Estoy de vuelta, mis corristas lindas, ya estoy bien. Sé que estuvieron preocupadas en que estábamos, chicas. Suerte que venís, estoy tramitando todo el tema de la votación. ¡Ay, sí! Bueno, sí, si todo sale como yo, espero y como planeé, vos vas a ganar. ¡Llena, linda, 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 linda! Sí, chicas, ya, ya. Vamos a hacer la votación rapidito, porque después de acá tengo que hacer algo muy urgente. Bueno, levantemos las manos. Las que sí quieren que Mía y Marisa sean las capitanas de la votación. ¡Uy, perfecto! No hay que contarlos, no, porque los sí fueron mayoría aplastantes. Así que son Mía y Marisa las nuevas capitanas de la Elixir. ¿Tienes que cuentan a la Armando y a la Armando, no? Sí, sí, son las falsas. Bueno, chicas, la verdad que estoy muy orgullosa que nos hayan elegido como capitanas del grupo de porristas, así que vamos a trabajar mucho y nuevamente, felicitaciones. ¡Gracias!